Ahora sí. Adelante, hermano Reiner. Muchas gracias. Estás en mute, Reiner, para que sepas. Ahí me escuchan, ¿me escuchan? Listo, ahí te escuchamos bien. Ok, yo hablando un gran rato y con el trófono apagado. Les decía que el tema sí es muy apasionante, como decía Cindy. Todo lo que tiene que ver con María es muy bonito. Y profundizar en eso es realmente también enriquecedor. Y darnos cuenta de toda la riqueza que hay a nivel doctrinal y a nivel histórico y a nivel espiritual, sobre todo aquí en la iglesia. Y bueno, muy contento. Los temas de hoy, bueno, el tema de hoy se divide en dos, que son los dogmas marianos de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de María. Son temas que siempre vienen un poquito a tomarse en cuenta, porque los hermanos no católicos típicamente los malentienden o los discuten porque no los entienden, ¿verdad? O porque no se los han explicado bien. O también, simplemente por costumbre. Entonces, vamos a profundizar un poquito sobre estos temas, esperando que les guste bastante el tema. Bueno, primero que nada, bueno, vamos a retomar esto. Aquí tomamos un poquito lo que ya se ha hablado otras veces en otros temas anteriores, que son los dogmas. Los dogmas de la fe son verdades de fe que siempre han existido. O sea, que nunca, que no son inventos de la iglesia, sino que siempre han existido, o sea, se han mantenido en el seno de la iglesia, han sido conocidos y proclamados por la iglesia, pero que en algún momento de la historia se ve la necesidad de proclamarlo como dogma. Principalmente cuando hay algún tipo de desaveniencia, alguna duda que hay en algún tema. Entonces, la iglesia, para evitar confusiones y para evitar que la gente caiga en errores, se ve obligada a definir el dogma como tal. No quiere decir, porque también eso es importante, no quiere decir que es que el Papa está, no sé, en su oficina allá en el Vaticano, muy comodito, jugando Tetris, y de un momento a otro le llega un chispazo y se le ocurre que va a inventar un dogma y dice, bueno, vamos a inventar el dogma de la Asunción de María. Y se pone a inventarlo y lo impone a toda la iglesia, a todos los creyentes, porque se le ocurrió a él y así tiene que ser. Eso no es así. O sea, el dogma es una verdad teológica, una verdad doctrinal que se ha venido desarrollando, que se conoce y que en algún momento de la historia tuvo que haber sido proclamada o definida por la iglesia. Es decir, bueno, esto es dogma porque se está cayendo en el peligro de dudar y eso puede incluso caer o producir algún sisma en la iglesia. Entonces se evita proclamando el dogma, ¿verdad? Es importante lo que dice el Catecismo en los numerales 88 al 90. De hecho, bueno, voy a leer aquí el 90. En realidad todos son importantes, todo lo que dice ahí la iglesia, son cortitos. Pero me gusta mucho lo que dice la iglesia del 90. Entonces vamos a leerlo. Dice, Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en conjunto en la revelación del ministerio de Cristo. Existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Esto lo dice el Catecismo en el numeral 90. ¿Qué quiere decir esto? Como ya sabemos, hay un orden, hay una jerarquía, hay una coherencia en lo que la iglesia cree. Por eso es que uno debe leer la Biblia aisladamente, ¿verdad? En sus adentros, sin tener en cuenta el contexto en el que fue escrita y la iglesia que nos fue dada para interpretarla y para entenderla. Y las verdades de fe, pues son, son, ¿cómo se puede decir? Como encadenadas. Entonces, una cosa, un término, una doctrina, pues va encadenada con otra. Eso se da mucho en los dogmas marianos. De hecho, los dogmas marianos son dogmas que son secundarios. No, ojo, no porque no sean importantes, son igual de importantes. Pero son dogmas que se derivan de un dogma fundamental que muchos cristianos actualmente tal vez no creen. Y es que Cristo es Dios. O sea, Jesús es Dios. Dios es Dios perfectamente y plenamente hombre y perfectamente y plenamente Dios. Esa facultad de Cristo es tan importante, tan trascendental en la historia de la iglesia, en la historia de la humanidad, que viene a afectar todo lo demás, todo lo que viene en cadena con Él. Y obviamente María, como está ahí en primera fila, fue la más directamente afectada por esta realidad espiritual. Y es curioso porque hay muchos hermanos cristianos hoy en día que tal vez creen en esto, pero no lo saben. Vacilón, porque un día yo hablaba con un hermano católico. Creo que no estaba muy metido en su iglesia, pero yo le dije que es que Jesús es Dios. Y se me quedó viendo así y me dicen, no, Jesús no es Dios. Entonces, ¿en qué cree usted? Puede ser que su iglesia sea de ese tipo, solo Dios, o solo Dios Padre, que Jesús es una especie como de ángel o algo así. Pero no. Entonces, los dogmas de fe, queremos creer, los dogmas marianos se derivan del dogma principal, o el dogma primero que se dio, que es que Jesús es Dios y que por lo tanto María es madre de Dios. Ya eso lo vimos en los dogmas anteriores. Ya vimos el dogma, o los dogmas de la virginidad perpetua y de la maternidad divina. ¿Cierto, verdad, Cindy? Que ya los vimos. No, de hecho, hoy empezamos los temas marianos, Rainier. ¿Cómo? Ya, yo pensé que ya se había visto eso. No, no, hoy empezamos los temas marianos y de hecho la otra semana me toca a mí con Stephanie ya lo que es la Inmaculada Concepción y la Asunción de María. No, porque ese es el tema de hoy. Ah, no, perdón, perdón. Bueno, la maternidad divina y la virginidad perpetua de María. Ah, ok, bueno, es lástima porque, sí, estos dogmas, la Inmaculada Concepción y la Asunción se derivan del principal dogma que es la maternidad divina. De hecho, el concilio de Letrán, donde se proclamó la maternidad divina de María, María, lo que estaba resolviendo no era si María era o no madre de Dios. Lo que estaba resolviendo era si Jesús era o es Dios o no. Ese era el tema, este, el tema que estaba en la palestra. Y al empezar a investigar el tema y a toda la controversia que había al respecto en aquel entonces, entonces tuvieron que, este, definir que María es madre de Dios porque, este, Jesús es Dios. O sea, lo que dice el dogma principalmente es que Jesús es Dios. Y por ende, María es madre de Dios. Pero ya le vamos a dejar ese rollo a Cindy y a Stephanie la próxima semana. ¿Verdad? Para no quemarles ahí el tema. Importante con los dogmas. Todo católico debe creer los dogmas. O sea, yo no puedo decir que yo soy católico, pero que no creo en el dogma de la asunción de María. O no creo en el dogma de la virginidad perpetua de María. O sea, es un dogma que debemos creer. Si no lo entiendo, pues que voy y que me lo expliquen, o lo leo, o recibo un curso de apologética para que lo entienda un poquito mejor. Y hay mucha información al respecto. Pero todos los católicos debemos creer los dogmas. ¿Cuántos dogmas hay? Según mis cuentas, y según lo que he podido leer por ahí, hay 44 dogmas. No quiero decir que la iglesia base su doctrina o su enseñanza en los dogmas. Es decir, hay doctrina. La doctrina puede convertirse en dogma o puede quedarse como doctrina. Yo debo creer ambas. Los dogmas, obviamente, son verdades de fe y las doctrinas proclamadas por la iglesia. Sobre todo cuando se convierten en dogmas. Este, pueden haber doctrinas que no se llegan a convertir en dogmas. Pero, como dije anteriormente, si una doctrina es puesta en tela de duda y existe controversia y hay posibilidades incluso de un sisma y de todo un problema en la iglesia, entonces la iglesia se ve obligada a proclamar el dogma. Bueno, vamos a empezar por ahí. Yo estaba leyendo un día a un teólogo que era evangélico, protestante, y se hizo católico. Él decía que él aprendió, cuando estaba estudiando la doctrina católica, que la iglesia como que hace llegar o vive su información, digamos, todo lo que conoce de Jesús, por medio de cuatro términos. Cinco términos, mejor dicho. Yo les damos las cinco D, porque todos empiezan con D. Están el depósito, que el depósito es la Biblia y la tradición. O sea, es lo que nos llega primariamente para conocer a Cristo. Luego están los dogmas, que es lo que debemos creer por fuerza, ¿verdad? Es lo que debemos creer porque sí lo define la iglesia. Si no creemos en un dogma, creemos en herejía. Luego está la doctrina. La doctrina es donde se mueven los teólogos. La doctrina es la enseñanza de la iglesia, que se proclama y se enseña y se vive en el catecismo, y se proclama en la homilía, el padre, ¿verdad? Y todo eso es la doctrina de la iglesia. Los teólogos son los que ya con conocimiento ya más profundo, pues, se ponen ahí a investigar y a debatir y toda esa cuestión acerca de la doctrina. Obviamente hay doctrinas que son totalmente irrelatibles y nadie les pone ante la duda. Habrá doctrinas que tal vez van desarrollando y puede ser que se desarrollen hacia un dogma, o puede ser que simplemente queden como una enseñanza de la iglesia. La iglesia enseña muchas cosas. Usted va a misa, lo que lee en el evangelio y lo que explica el padre, eso es doctrina. Oye, si está pegado a la iglesia, ¿verdad? Si llega un padre y dice, por ejemplo, que el aborto es permitido, eso no es dogma, aunque casi está definido como un dogma, pero eso no es dogma, o sea, que el aborto sea pecado mortal, y un grave pecado, no es un dogma como tal. Pero, como están las cosas hoy en día, tal vez en algún momento cercano, el papa tenga que definir al aborto o a condenar al aborto, y eso sea como un dogma, o sea, que el aborto sea condenable como un crimen. Por ejemplo, ahora es un ejemplo que se me ocurre aquí de simple vista, ¿verdad? Y así con muchas otras cosas. Actualmente hay otra doctrina de la Virgen María que se había pensado que podía llegar a ser un quinto dogma, que es que María es corredentora. Entonces, hace un tiempo viene ahí un grupo en iglesia peloteando para ver si el papa proclama el dogma de María como corredentora. Sin embargo, por el ambiente que hay en la iglesia actualmente, y todo lo que existe, y hay muchos temas diferentes, entonces se dice que no es un momento apropiado para discutir el tema, y ahí está. Ahora, nosotros sabemos si la doctrina católica dice que María es corredentora, sin embargo, no hay un dogma definido como María como corredentora. Por ahí va el tema. Entonces, no sé si quedó claro, si no, bueno, ahí seguimos, porque si no nos va a dar aquí. Este, pero no sé si quedó claro más o menos ahí, ¿verdad? Ah, bueno, y lo demás que decía ese teólogo, ¿verdad?, que la iglesia nos enseña es, por ejemplo, ya dijimos depósito, dijimos dogmas, dijimos doctrina, luego dijimos las disciplinas, ¿verdad? Y la otra era disciplinas y devociones. Las disciplinas y las devociones son totalmente variables. Eso sí, no hay, no tiene que ser algo rígido. Por ejemplo, una devoción es el rosario. Entonces, una devoción es algo opcional. Yo sí quiero, rezo el rosario, y si no quiero, no lo rezo. No hay ningún pecado en no rezar el rosario. Entonces, eso es una devoción que es opcional. Una disciplina es la forma en como la iglesia hace ciertas cosas. Por ejemplo, cómo se llevan a cabo los sacramentos, específicamente, por ejemplo, el sacramento de la reconciliación. Antes, al principio de la iglesia, para el sacramento de la reconciliación, uno llegaba a la misa o a la iglesia, se paraba enfrente, a la par del decerdote, y proclamaba sus pecados a toda la comunidad. Y entonces, toda la comunidad sabía cuáles eran mis pecados, y ahí el sacerdote daba la absolución. Obviamente, hoy en día, así no se hace. Dios guarda, aparecen en Facebook. Entonces, hoy en día, la disciplina es confesarse directamente con el sacerdote. No quiere decir que antes no se hacía. Sin embargo, la disciplina, o sea, la forma en como se da, o como se aplica el sacramento, sí ha variado un poquito. Antes, la confesión se hacía en un confesionario, que era todo cerrado. Yo me acuerdo, cuando estaba en el colegio, y era todo cerrado, y era así como muy tenebroso, así como que mucho miedo. Y uno se metía ahí al confesionario, y abría el padre la ventanita, y uno no veía al padre, nada más escuchaba al padre, y era yendo con aquel miedo. Hoy en día, ya el confesionario casi que no se usa. Sí se usa todavía, pero ya casi no se usa. Ahora se usa más de frente con el padre. Entonces, eso es una disciplina, ¿verdad? No sé si ya quedó claro, sino bueno, ahí después, o el domingo, ahí lo profundizamos un poquito más. Sí, sí, mejor el domingo, porque tengo otra pregunta, pero mejor el domingo para no interrumpirlo ahorita. Ok, seguimos, entonces. Ahí están los cuatro dogmas marianos, este, bueno, ya dijimos, ¿verdad? La maternidad perpetua, o maternidad divina, mejor dicho, que ese se debe al primero de enero. La virginidad perpetua, que no tiene una festividad, de hecho, la virginidad perpetua, ahí estoy investigando, y no está definida específicamente en un solo concilio, sino que hay varios concilios que fueron dando a conocer esta doctrina que se convirtió en dogma. Después, la Inmaculada Concepción y la Asunción, que es lo que vamos a ver ahorita. La Inmaculada Concepción se definió en 1854 por el Papa Pío IX, y se celebra el 8 de diciembre. Los hermanos nicaragüenses tienen esa fecha como algo muy especial, porque para ellos, este, de ese día es como para nosotros el día de la Virgen de los Ángeles, imagino yo, ¿verdad? Este, y la Asunción, que se celebra el 15 de agosto, y fue definida en 1950 por el Papa Pío XII. Ok, entonces, los dogmas marianos, ya dijimos, ¿verdad? Son secundarios porque son, sí, cristocéntricos. Es decir, que son cristológicos. Están centrados y referidos a Cristo. Entonces, ¿por qué es que decimos que María es Inmaculada? ¿Por qué es que decimos que María fue asunta del cielo? Por atención a los méritos de Cristo, no a los méritos propios. Es importante esto, ¿verdad? Nosotros que somos cristianos, de dos mil años después de que Cristo vino y fue al cielo, y estamos en la iglesia, este, sabemos y creemos que Cristo afecta nuestras vidas de una manera trascendental, y súper importante. Hoy en día, dos mil años después, Cristo sigue transformando nuestras vidas, y la vida de muchas personas. ¿Cuánto más habrá hecho Cristo en María, que fue la primer testigo, la primera que estuvo ahí, la que vivió toda esa experiencia de fe? Porque imagínense ustedes lo que es tener al Redentor, al Creador, al Salvador, en su vientre. O sea, es una experiencia, es algo que ningún otro ser humano, jamás en la historia humana, va a poder vivir. Por eso están los dogmas marianos. Por eso es que le decimos tantas cosas a María, porque es realmente, lo que ella vivió, es algo que realmente es trascendental, es algo totalmente fuera de nuestro entendimiento, el cómo el Dios Creador del Universo se hizo carne y habitó en María, durante nueve meses. ¿Por qué decimos que María es la puerta al cielo? Porque Jesús dijo que es la puerta al cielo, pero María es puerta al cielo en el sentido de que por ella descendió Dios a la tierra. O sea, el cielo se abrió en el vientre de María, y se engendró Cristo y vino a la tierra. Ok, por eso es que a María le damos una honra especial. Esa honra especial se le llama hiperdulía. Hiperdulía es la mayor veneración que podemos dar a los santos, y solamente se le da a María. A los santos, a todos los santos, San Francisco de Asís, San Martín de Pobres, todos los santos, les damos una veneración que se llama dulía. Dulía es la veneración normal para todos los santos, pero para María se le da una hiperdulía, o sea, una veneración todavía más especial. Y a Dios se le da adoración. Solo a Dios se le da adoración a María hiperdulía y a los demás santos dulía. Nada más. Ok, vamos de nuevo con, o vamos primero con el tema de la Inmaculada Concepción. Primero que nada, hay un error incluso entre los católicos, que no conocemos mucho, de que a qué se refiere. Dicen que se llama María Inmaculada porque concibió a Cristo siendo virgen. En realidad no es el tema de la Inmaculada Concepción. O sea, eso está equivocado, o por lo menos un 90% mal enfocado. Y el otro error que se da es que se dice que María fue Inmaculada porque sus padres la engendraron sin haber tenido relaciones conyugales. Tampoco se refiere a eso. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Y lo voy a leer. Dice, ser Inmaculada Concepción o Inmaculada significa ser preservada de todo pecado desde su concepción. María es preservada de todo pecado desde su concepción, pues iba a ser la madre de Dios. Y al saberse que las madres transmiten a sus hijos el pecado original, puesto que Jesús nació sin mancha de pecado, su madre era por tanto Inmaculada. Entonces, María es Inmaculada, o sea, fue preservada del pecado original por atención a Cristo. ¿Por qué? Porque ella iba a ser la madre de Dios, como Dios que es perfecto, o sea, Dios es perfecto, Dios no admite imperfecciones, es perfecto en todo sentido. Como Dios es perfecto iba a estar conviviendo en un cuerpo imperfecto, o en un cuerpo pecador, en un cuerpo sujeto al pecado. No podía ser, o sea, hay que entender bien, hay que dimensionar bien, porque es que no dimensionamos bien. Hay que dimensionar bien que en el vientre de María estuvo Dios. O sea, como ya dijimos, estuvo el Creador. No estuvo cualquier persona. Por más santo que haya sido, por más San Juan Bautista que haya sido, es que era Dios. Y por eso es que fue preservada. Ahora bien, ¿dónde dice que las madres transmiten el pecado a sus hijos? En el Salmo 51, 5. Dice, en maldad he sido deformado y en pecado me concibió mi madre. Entonces, Jesús no podía nacer en un cuerpo, o ser concebido en un cuerpo pecaminoso, porque hubiese recibido el pecado original y no hubiese sido perfecto. Entonces, por regla de tres, María tuvo que haber sido concebida sin pecado original. Entonces, tuvo que haber, no tuvo que haber tenido pecado, este, no tuvo que haber tenido pecado desde su concepción hasta su fin de su vida en la tierra. Muy bien. Este tema también es importante. Vemos otro punto importante, es en Génesis 3, 15, cuando se habla del protovangelio. El protovangelio se refiere al primer vestigio del plan de salvación de parte de Dios hacia la humanidad. Inmediatamente, o casi inmediatamente después del pecado de Adán y Eva, Dios, por medio del autor sagrado, nos da una pequeña pista de lo que va a ocurrir. Y eso está en Génesis 3, 15. Dice, haré que haya amistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te pisará la cabeza mientras tú herirás su talón. Palabra de Dios, te la vamos, Señor. Entonces, dice Génesis, eso hay que despedazarlo un poquito. En el contexto, ¿verdad?, que estamos viendo es que está en el paraíso, ¿verdad?, en el Edén. Acaban de pecar Adán y Eva, acaban de desobedecer a Dios, ¿verdad? Dios se da cuenta de esto y se dirige, bueno, se dirige a ambos, a la hombre y a la mujer, y se dirige también a la serpiente, que es el diablo. ¿Verdad?, está figurado en el diablo, la serpiente. Y dice, que haré enemistad entre ti y la mujer, o sea, entre el diablo y la mujer, ¿verdad? Pero, ¿a qué mujer se refiere? Importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque María, al haber pecado, y Adán también, obviamente. María, María, a Eva, al haber pecado, Eva, al haber pecado, se convierte en amiga del diablo. O sea, nosotros, cuando pecamos, somos, este, descendencia del diablo, descendencia del pecado. Y, sin embargo, dice que habrá aquí una mujer, ¿verdad?, que tendrá, este, una descendencia y que será enemistad con el diablo. Entonces, hay una enemistad, o sea, hay una rivalidad entre el diablo y la mujer. Pero no dice que sea esa mujer, sea Eva, porque, como ya dijimos, Eva es amiga del diablo, ¿verdad?, entre tu descendencia y la suya. ¿Quién es de la descendencia del diablo? Y, pues, nosotros hemos caído en pecado, por lo tanto, somos esa descendencia, digámoslo así, ¿verdad? Pero, hay otra mujer que será enemistad y que pisará la cabeza de la serpiente. Y él y la serpiente tratará de, este, de morder el talón de la mujer. Aquí, ya dice Dios que va a haber una restauración de lo que pasó, ¿verdad?, que va a ser otra descendencia, que va a ser, este, enemiga del diablo, ¿verdad?, y, este, que va a pisotear a la serpiente. Ahí, ya se da el primer vestigio de que la descendencia, o sea, que los hombres van a ser descendencia del diablo por el pecado, y que va a haber una mujer que va a ser, este, enemiga del diablo. Mira, una persona que es enemiga del diablo, no peca. O sea, cuando uno peca, se hace amigo del diablo. Así suena, así suena la cruz, pero así es. Cuando nosotros, cuando nosotros, este, pecamos, es como si estuviéramos en el paraíso, en el Edén, y estuviéramos comiéndonos, eh, no un fruto, sino todo el saco, un saco lleno de frutos del árbol, del vino y del mar, ¿no? O sea, estamos haciendo lo mismo. Cuando pecamos, estamos desobedeciendo igualmente a Dios como lo desobedecieron a Adán y Eva. Ok, entonces, ya vimos que hay una mujer que pisará la cabeza de la serpiente, y que esa mujer no es amiga del diablo, o sea, que no es de la descendencia del diablo, sino que está libre de pecado, porque no es amiga del diablo. De hecho, sabemos, ¿verdad? Y es un hecho, que María es el ser a que el diablo más odia. ¿Por qué? Porque no pudo hacer que María picara. O sea, María es el resultado más perfecto, el resultado práctico, perfecto, por decirlo así, no sé, como consecuencia de la salvación. Porque María fue preservada del pecado. Todos nosotros hemos pecado, y hemos ido, el Señor quiere confesarnos para poder volver a restaurar nuestro trabajo de gracia. Pero María no. María fue preservada del pecado. O sea, el diablo no pudo actuar en ella, ni con el pecado original. ¿Por qué? Porque iba a ser la madre de Jesús, porque ella iba a dar la descendencia de los que no son del diablo. Ok. Entonces, ya dijimos, María es concebida sin pecado original por los méritos de Cristo. Yo creo que si no tenemos esto en cuenta, entonces estamos, como dije ahora, echando por tierra un poco la labor de Cristo. ¿Cuánto Cristo afecta a nuestras vidas? Es decir, no es posible que nosotros pensemos que Cristo nos puede hacer a nosotros hacer milagros, si podemos ser salvos, si podemos vivir una vida en plenitud en Cristo, y pensar que María no vivió algo mucho más que eso, pues es por estar tan cerca de él, por ser testigo de todo el plan de salvación de primera mano. Bueno, es algo que creo que es sentido común. Ok. ¿Dónde dicen que María fue concebida sin pecado original? Dice, pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. Ahí está, solo un hijo. Y le pondrá por nombre en Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Es decir, que María iba a ser madre de Dios. O sea, que Dios iba a nacer por medio de María, que iba a dar a luz a Dios. Y luego, en Lucas 1.28, y eso sí muy importante, dice, Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces, en Lucas, podemos ya ver todo el texto de Lucas. Bueno, llega María, la Virgen María, donde su prima Isabel, ambas están embarazadas, están encinta las dos. Y Isabel dice en la Biblia que fue llena del Espíritu Santo. Cuando se dice que Isabel fue llena del Espíritu Santo, se cae en el principio de inerabilidad. Es decir, que lo que va a decir, posterior a estar lleno del Espíritu Santo, no da pie a error. O sea, lo que va a decir es ciento por ciento palabra de Dios. ¿Y qué es lo que le dice Isabel? Isabel dice, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Eso es lo que le está diciendo Isabel. Es importante, ¿verdad? En este contexto, ahí ahora me estoy bien escuchando un poco. En la cultura oriental, lo normal es que los jóvenes den homenaje a los viejos. De hecho, por eso es que en la iglesia se habla de ancianos o de presbíteros, ¿verdad? Porque la persona mayor tiene que ser homenajeada o exalzada más que los jóvenes. Sin embargo, en este caso, es al revés. Isabel, que es mayor que María, la Biblia dice que Isabel ya estaba, ya había pasado su época fértil. Mira, es que María sabemos que era muy joven cuando ocurrió todo esto. Isabel le da ese homenaje a María. Y le dice, alégrate, llena de gracia. Y la palabra que utiliza Lucas para definir esto le dice, quejaritomene. No sé si ya lo han escuchado antes, me imagino que sí. Quejaritomene es una palabra en griego que no tiene traducción literal a español. Se puede traducir como una expresión, no como una palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a ver. Primero que nada, le dice el término quejaritomene. ¿Verdad? O sea, no le dice María, no le dice saludos María o hola María. Le dice quejaritomene. ¿Verdad? Y quejaritomene es una palabra que lleva tres palabras. Que es este carito, mene y que. Carito significa gracia. Que es un prefijo que hace que el tiempo que la palabra, o que la palabra gracia esté en tiempo perfecto. Y que indica que el estado presente es producto de una acción completada en el pasado. O sea, que algo que pasó se sigue dando actualmente. El mene dice que es un participio pasivo que significa que la acción es realizada en el sujeto, en este caso María, por otra persona, en este caso Dios. Entonces, este, la palabra quejaritomene en conjunto se puede traducir como la que ha sido o la que ha sido perfeccionada o llenada o colmada en la gracia. Es decir, una persona que siempre y para siempre, desde siempre, por todo el tiempo, ha sido perfeccionada en la gracia. Ha sido llena de gracia. ¿Cómo sabemos cuando una traducción de la Biblia no es correcta? Cuando toma este pasaje bíblico y no traduce el quejaritomene como llena de gracia, sino que le pone otra expresión, como por ejemplo, muy favorecida. Muy favorecida no es una traducción tan correcta para esta palabra. De hecho, San Jerónimo, en su traducción de la Biblia de la Vulgata, ella es, él dice, llena de gracia. La traduce como llena de gracia. Fue lo más cercano que pudo haber resumido el término en llena de gracia. Desde siempre. Entonces, una persona que está llena de gracia, ¿verdad? Es una persona que no ha pecado. Que no peca. Que no tiene pecado. ¿Qué pasó? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, Reiner. Sí, te escuchamos, Reiner. Ahorita no te podemos escuchar por si estás hablando. Así, doorlo. ¡Ahorita no te puedes escuchar por si estás hablando! ¿Es que estás hablando? Sí. ¿Si estás hablando? Si está hablando, ¿qué pasó? ¿Si estás hablando? No te permettreás. ¿Es que está hablando? Un momentito, hermanos, voy a escribirle al hermano Reiner para ver qué sucedió. Gracias. Ya volví, me escuchan. Ahora sí, ahora sí, excelente. Queda silencio, siempre pasa lo mismo cuando ocurrió igual, dice un dicho. Ok, vamos a ver si ven mi pantalla. Sí, todavía se ve. ¿Se ve, se ve? Sí, claro. Ok, ahí está, ¿verdad? Está sudando ya feo. Ok, entonces, bueno, ya vemos el término de quejarito Mene, que quiere decir alguien que está desde siempre, para siempre y por siempre lleno de gracia. Y por lo tanto, una persona que está llena de gracia es una persona que no peca. De hecho, Pablo dice en una de sus cartas que nosotros debemos estar siempre creciendo en gracia. Bueno, nosotros tenemos que crecer en gracia. Y de hecho viene iglesia, protestante, que aquí por mi casa, bueno, no sé, aquí en San José, que decía iglesia creciendo en gracia. Para María ya no hace falta crecer más en gracia porque ella está total y completamente llena de gracia. Y ya sabemos que la gracia es lo contrario al pecado. Cuando uno va y uno peca, pues ya cae la gracia de Dios al pecado y tiene que restaurar esa gracia de Dios con la confesión, con la reconciliación. Entonces, cuando nos confesamos, volvemos a estar en estado de gracia. Y María no necesitó, o más bien dicho, no va a tener menos gracia que esa. O sea, siempre va a estar total y completamente llena de gracia. Aquí hay un meme, que ahí pueden leerlo ustedes un poquito más detenidamente cuando llegue el momento, más adelante. Sin embargo, lo que aquí se expresa es que en Hechos 6.8 dice que Esteban, San Esteban, estaba lleno de gracia. Renier, perdón, ya no nos aparece la presentación. Ah, en la puña, vamos a ver. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. ¿Está ahí? Listo, ahora sí. Ah, ok, listo. Entonces decía que este meme lo que habla es que muchos hermanos no católicos nos critican porque la Biblia dice en Hechos 6.8 que Esteban igualmente estaba lleno de gracia. Entonces, que Esteban también tenía que haber sido concedido sin pecado original y toda la cuestión, ¿verdad? Sin embargo, en los manuscritos de la Biblia, el término que utiliza para Esteban es diferente. Porque para Esteban, San Esteban, se dice que él estaba lleno de gracia en ese momento. No utiliza el término que es Haritomene, sino que es realmente el Carito. Quiere decir que estaba lleno de gracia en ese momento. Es un término diferente al utilizado con María que sí es llena de gracia total y plenamente. Ok, ahí se ve la diferencia entre ambos palabras en el Códice Sinácticos. Ahí pueden ver la diferencia y son palabras diferentes. Ok, varios puntos importantes. María es la nueva Eva, ¿verdad? Y Jesús es el nuevo Adán, ¿verdad? ¿Por qué? Dice en 1 Corintios 15.22 Pues del mismo modo que Adán mueren todos, así también todos vivirán en Cristo. Palabra de Dios. Entonces, por regla de tres, si Adán es figura contraria a Cristo, pues María es figura contraria a Eva. De hecho, San Ireneo hace un paralelismo entre Eva y la Virgen María. Dice que, por ejemplo, María era virgen aunque tenía esposo. María era virgen aunque tenía esposo, sí. María era virgen pero estaba casada con José. Luego, Eva fue seducida para hacer el mal y María fue invitada para recibir la buena noticia para hacer el bien, para la verdad. Luego, un ángel, un ángel caído, en el caso del diablo, seduce a Eva. Y a María, un ángel, le trae la palabra de Dios. Eva desobedece a Dios, o sea, le hace caso al diablo, y cae en pecado. María obedece a lo que el ángel le está diciendo y ella obedece. Y Eva, por consiguiente, fue causa de la muerte de ella y de la raza humana. Bueno, contrariamente, María es causa de salvación para ella y para la raza humana. Y ese es un punto importante. ¿Por qué decimos? A veces hay una ejaculatoria en el rosario que dice que María sea la salvación mía, ¿verdad? Eso pareciera una herejía, ¿verdad? Porque estamos diciendo que María salva. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien se metió? ¿Qué pasó? No, no, de hecho. ¿Perdón? Se está yendo el internet, o ustedes saben quién está muy curioso. ¿Será? Sí, no, de hecho. Bueno, ahorita yo no he visto que nadie haya hecho nada, entonces no se... Yo creo que alguien está compartiendo una pantalla de un celular. Sí. Me parece que alguien está compartiendo una pantalla. Voy a ver si yo puedo caerle encima. Vamos a ver... ¿Volvió? Ahí está, ahora sí. Ahí estás, ahí estás otra vez. Ok, listo. Este... María, decía un ex protestante que existe católico, decía que María... María, y es cierto, ¿verdad? María no salva. O sea, el que salva es Cristo. Eso está totalmente claro y no hay ninguna objeción ni ninguna... Nada que decir al respecto. Así es. Pero... María no salva. Pero sin María no nos salvamos. O sea, María es causa instrumental de salvación. O sea, fue el instrumento por el cual Dios hizo llegar la salvación, que es Cristo mismo. ¿Verdad? Entonces, María no salva. Sabemos que no salva. Eso está actualmente claro. Pero, por ese sí, de María, esa obediencia en fe a Dios de María, es que todos nosotros hemos sido, hemos recibido a Cristo. Igualmente, nosotros estamos llamados a ser causa instrumental de salvación para los demás. ¿Por qué? Porque nosotros podemos también hacer llegar la palabra de Dios, el testimonio de Dios a los demás, para que también se salven. Entonces, lo que María hizo, obviamente, multiplicado por un millón, bueno, o sea, en su dimensión, lo que María hizo, de decir sí, y ser un instrumento de salvación para la humanidad, también nosotros estamos llamados a ser instrumentos de salvación para quienes nos rodean. Más comparaciones entre Eva y María, ¿verdad? Este, Eva ató la libertad del hombre, María, este, libera la atadura del hombre, este, Eva, su desobediencia procede de su falta de fe. ¿Por qué? Porque ella dudó de lo que le dijo Dios, ¿verdad? Y le creyó al diablo, le creyó la mentira del diablo, y cayó, y fue por falta de fe. Mientras que María, por su fe, es que obedece. Al desobedecer, Eva, este, huye de la presencia de Dios, eso ya sabemos, ¿verdad? Que ellos se ocultaron en el, en el, en el Edén. Y, este, y María, al obedecer, atrae a Dios a su seno. O sea, totalmente lo contrario. Y, este, por una, este, virgen de las humanas, fue sentenciada a muerte, las humanas, en el caso de Eva. Y por una virgen de las humanas, la, la, la humanidad es también salvada. Entonces, por María, por Eva, viene toda la causa de muerte, y por María viene la, la causa de salud, o la causa de, eh, de, de salvación. ¿Verdad? Pero hay una objeción. Dice que María dijo que Dios es su salvador. Entonces, que María ocupó un salvador. O sea, que al momento en que María dijo eso, todavía no había sido salvada. ¿Verdad? Porque Cristo todavía no había hecho su, su, su obra de salvación. ¿Verdad? Entonces, este, eh, María no pudo haber nacido así. Eh, lo que dice María es, que, este, dice, mi espíritu se negociera en Dios, mi salvador. Mi salvador. ¿Verdad? Está en presente. ¿En qué tiempo está? En presente. O sea, que ella estaba salvada, antes de la crucifixión. ¿Qué quiere decir esto? Que María fue salvada, este, no como una liberación, como en el caso de nosotros, sino como una preservación del pecado. O sea, a María también hubo, en María hubo también salvación, pero no de liberación, como en el caso de nosotros, que somos liberados del pecado, sino que María fue salvada por preservación. O sea, por lo que ella iba a llegar a hacer, este, fue, que fue preservada del pecado. Listo. Pero también la Biblia dice que todos pecaron. Dice Romanos 3, 22, 23, que no hay 17 personas, pues, todos pecaron y estaban faltos de la gloria de Dios. Entonces, como todos pecaron, entonces María también pecó. Bueno, entonces ahí dice, todos, todos, ¿verdad? Y Romanos no hacen ninguna excepción. Entonces, para Pablo en Romanos, todos, todos los seres humanos pecamos. Pecamos, ¿verdad? Pero eso es cierto, todos pecamos. Por ejemplo, un niño pequeño, cuando nace, cuando es pequeño, ha cometido pecado. El pecado que tiene es un pecado recibido, transmitido, no es un pecado cometido. Entonces, un niño pequeño no ha pecado todavía. Una persona que tenga alguna discapacidad severa, ha pecado. No, puede ser una persona adulta, con discapacidad. Yo conozco gente así, gente que es adulta, que mueren así, con una discapacidad. Y son personas que nunca, nunca han pecado, que viven en un estado bendito, en un estado de gracia, de inocencia. Entonces, no han pecado. Ahora, si todos pecaron, también Jesús pecó. Porque Pablo no hace ninguna distinción en el texto de Romanos. Entonces, si entendemos eso literalmente, entonces podemos decir que Jesús también pecó, según lo que está diciendo Pablo. Y por consiguiente, también María no pecó. Eso es de, si sabemos que hay excepciones, ¿verdad? Entonces, ¿por qué dice eso Pablo? ¿Por qué lo expresa de esa forma? Porque, este, él está usando una, una hipérbole para explicar un punto. Él es una expresión, una expresión como para cuando uno utiliza el término todo el mundo. O sea, uno dice, este, ahora que está de moda este concierto de Coldplay, ¿verdad? Entonces, este, uno puede decir, es que todo el mundo va a ir al concierto de Coldplay. Yo no voy a ir a ese concierto, yo no sé quiénes son, ni siquiera. Pero, mucha gente va a ir. Entonces, una expresión puede decir que todo el mundo, ¿verdad? O cuando juega la selección de Costa Rica, o del país donde estemos. Uno dice que todo el mundo va a ver el partido y todo el mundo va a apoyar a la selección. Y eso, eso no es cierto. Habrá gente que no le interesa ver el partido de fútbol. Sin embargo, uno utiliza el término todo el mundo. Y en la Biblia, en griego, también se utiliza esa expresión. También ese término se utiliza así. Por ejemplo, en Mateo 3, 4. Dice que Juan mismo estaba vestido de pelo de camello y con un cinto de cuero a la cintura. Su comida era langostas y miel silvestre. El versículo 5. Entonces salían a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Entonces quiero decir que toda la gente de Judea y toda la gente de la región del Jordán acudió a Juan el Bautista. No, de hecho hubieron fariseos que no acudieron a él. Unos sí, otros no. Entonces no todo el mundo acudió. De hecho, si hubiera sido así, pues todavía estoy bautizando a Juan porque era mucha gente y cómo hubiera podido bautizar y recibir a toda la región de Judea y a toda la región del Jordán. Entonces es una expresión. Entonces cuando dice Pablo que todos pecaron, lo hace en un sentido general, sabiendo que pues que Jesús no pecó, que hay gente que no pecó. Eso es con respecto a la Inmaculada Concepción. Entonces ya vimos que María fue concebida sin pecado original en atención a los méritos de Cristo. A su experiencia, a su misión de fe fue que ella fue preservada del pecado original y que fue salvada por preservación. No fue salvada por liberación, como es el caso de nosotros, que somos salvados por liberación porque no es pecado. El otro dogma mariano es el dogma de la asunción en cuerpo y alma a los cielos. Es un tema también muy interesante porque ese dogma mariano nos da a nosotros la esperanza de recibir lo que María recibió. María, por los méritos de Cristo y por su misión, se nos adelantó a nosotros un poquito en lo que esperamos, en nuestra esperanza, que es estar en el cielo y tener un cuerpo glorificado igual al de Cristo, semejante al de Cristo. Ok, entonces ya vimos los dogmas, ¿verdad? Este es el último que se definió en el año 1950. ¿Quiere decir que hasta ese año se empezó a creer en la asunción de María? No. Sabemos históricamente desde tiempos muy tempranos en la iglesia que ya se hablaba de la asunción de María. De hecho, un dato importante, si ustedes van algún día a Alemania y busquen la tumba de Martín Lutero, se van a dar cuenta que en la tumba de Martín Lutero hay una imagen de la asunción de María. Porque Martín Lutero era sumamente mariana. Y Martín Lutero creía en la asunción de María y en su tumba hay una imagen de la asunción de María. Por eso dicen, haciendo un paréntesis, ¿verdad? Por eso dicen que si Martín Lutero entró al cielo fue porque la hija María le abrió la puerta de atrás para que pasara. Porque él era muy mariano. Entonces ya desde el tiempo, desde siempre, se había definido, o se conocía, mejor dicho, el hecho de que María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Y fue definida, ya por el Papa de Espíritu 12, en 1950. ¿Qué dice este dogma? Que María fue asunta al cielo. Dice que el dogma se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial. Eso es lo que decimos nosotros, que María, como decimos, se nos adelantó. Por eso, si me preguntan que si los católicos creemos en el rapto, yo digo que sí, porque ya hay una que se nos adelantó. O sea, ya hay una raptada, que fue María. Y ahí vamos nosotros también detrás, ¿verdad? Nuestra fe, nuestra esperanza, nos hace luchar, bueno, sí, luchar. Por y ser cada vez mejores cristianos para llegar igualmente al cielo. ¿Qué diferencia hay entre Asunción y Ascensión? Asunción es que fue llevada, o sea, que fue asunta. O sea, que alguien más la Asunción la ascendió o la llevó. En este caso, en el caso de María, la Asunción la hizo Dios. Obviamente, su Hijo se la llevó. Jesús ascendió. Quiere decir que él mismo, por su propio poder, ascendió a los cielos. Porque él es Dios, él ascendió. O sea, María no tiene el poder, la facultad para ascender sola, no es Dios. Y sino que fue llevada por Cristo. Entonces, de la forma de entenderlo, en la parte iconográfica, pues, puede ser así. La María siendo llevada por los ángeles, o por el mismo Jesús, hacia el cielo. Imagínense, yo les contaba, ¿verdad? No les he contado todavía. Mis papás cumplen años de casados ahora en enero. Cumplen 50 años de casados. Entonces, mis hermanos y yo estamos ahí ahorrando y haciendo maravares para poder pagarles un viajecito aquí en algún lugar cercano, ¿verdad? Para que se vayan de vacaciones y festejen su aniversario de bodas de 50 años. Si yo pudiera, si yo tuviera la plata, pues, les mando un mes o más a Europa y por todo el mundo, ¿verdad? Y todo, pero yo no tengo esa capacidad, pues, lo que puedo, o que podemos, pues, eso es lo que hacemos, ¿verdad? Imagínense Jesús, teniendo todo el poder, que mismo dice que yo tengo todo el poder, ¿verdad? ¿Cómo, qué más, este, pudiera haber, este, deseado para su madre que estar con ella? O sea, fue la que lo crió, la que lo enseñó, la que, este, luego lo amamantó, de todo, ¿verdad? Entonces, imaginémonos cuánto, cuánto, este, quería Jesús a su madre como para llevárselo. O sea, es que tiene que ser así, no hay menos que eso. O sea, si él tiene la capacidad para hacerlo, ¿por qué no hacerlo? Este, si fuéramos conscientes de esto, pues, es totalmente lógico, ¿verdad? Si él puede, pues, que lo haga. Ahora bien, en la Biblia hay, este, ejemplos de asunciones, ¿sí? No solamente María, Enoch, Moisés y Elías fueron asuntos al cielo, ¿verdad? O sea, como dice Martín Valverde, ¿verdad? Si ellos que eran socios de la empresa fueron llevados al cielo, ¿cómo no la mamá del dueño, ah? O sea, si Enoch fue una, dice la Biblia, que fue una persona muy santa, muy, muy justa, ¿verdad? Moisés, que fue, este, de él, el que recibió la ley, ¿verdad? Y Elías, que fue un gran profeta, ellos fueron asuntos al cielo, ¿por qué no María? María, si ya vimos que María es la madre de Dios, que es la madre de Jesús, y que Jesús, como Dios, pues, tiene todo el poder. ¿Qué es lo que dice el, el, el doma como tal, cómo lo definió el Papa? Es muy interesante, voy a leerlo todo, dice, Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces, sus oraciones, y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad, a la gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos, y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de su misma Augusta Madre, y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los benenterrados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra pronunciamos, declaramos y definimos, ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado su curso de vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Esto lo dijo el Papa. Vean, como él hace énfasis, indicando que, bueno, primero que hubo un momento de oración, de hecho, previo a esta definición, el Papa consultó a teólogos, consultó a obispos en todo el mundo, a qué les parecía este dogma, a ver si era oportuno declararlo, pronunciarlo, ¿verdad? Este, obviamente, importante y en atención a los méritos de Cristo, ¿verdad? Este, para honor de Cristo, es que se da este, este, este hecho particular. ¿Verdad? ¿Y por qué es importante esto para nosotros? Dice el Catecismo que la asunción de la Iglesia María, constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación a la resurrección de los demás cristianos. Esto lo dice el Catecismo. Entonces, este, como ya dijimos, María se nos adelanta porque es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es llegar como ella. Pero dicen que María está muerta, dicen algunos hermanos no católicos, ¿verdad? La Biblia dice que María está muerta, ¿verdad? O mejor dicho, María está muerta. ¿Y a dónde dice eso? Este, en la Biblia, ¿verdad? ¿Dónde dice que María se murió? En ninguna parte se murió. No dice nada. De hecho, este, dicen a mí Marcos, y acerca de los que, y acerca de que los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, entonces, en lo de la zarza, como Dios le dice, como Dios le dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, de vivos. Estáis en un gran error. Palabra de Dios, te la damos, Señor. Dios es un Dios de vivos. Dios no es un Dios de muertos. Importante esto, ¿verdad? ¿Dónde dice la Biblia que María está en el cielo? Primero, en Apocalipsis, ¿en qué parte? En primera parte, en Apocalipsis 11, 19, dice, y fue abierto el templo de Dios que está en el cielo, y se hizo visible el arca de su pacto en su templo. Palabra de Dios. Ok, pero ahí no dice nada María, dice que está el arca de la alianza, está en el templo del cielo, ¿verdad? Primero que nada, ¿ese cielo a qué se refiere? ¿Verdad? Nosotros entendemos cielo en español como dos cosas. Una es el cielo donde huelan los pajaritos, ¿verdad? Donde llueve y se hacen las nubes, y el cielo donde está Dios. Pero el cielo que se refiere ahí es el cielo donde está Dios. De hecho, la Biblia protestante en inglés habla, pone el término heaven, que heaven es el cielo donde está Dios, ¿verdad? Si fuera el cielo donde llueve o donde se forman las nubes, sería sky en inglés, pero no, en inglés se dice heaven. Heaven es donde está Dios. Entonces dice que en el cielo apareció el arca. Entonces quiere decir que el arca de la alianza, que era un un cofre que contenía las tablas de la ley, está en el cielo. No. María es la nueva arca y es una creencia que también viene desde el inicio del cristianismo, ahora sabemos, lo leemos en el rosario también, lo meditamos en el rosario, cuando decimos que María es la nueva arca de la alianza, de la nueva alianza. ¿Por qué? Porque es perfigura del arca este antigua, del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el arca contenía, le dijimos, los mandamientos que se conocen en hebreo también como las palabras, las diez palabras de Dios, ¿verdad? El Antiguo Testamento también dice que en el arca estaba el maná y está el báculo de Aarón, el sacerdote, ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento Jesús es el nuevo maná, es el pan bajado del cielo, ¿verdad? Dice el mismo, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, ¿verdad? Es la palabra de Dios hecha carne, o sea, ya no es una palabra escrita en piedra, sino es una palabra hecha carne, ¿verdad? Y Jesús es el único y sumo sacerdote, entonces, María, por consiguiente, es la nueva arca, entonces, ¿qué es lo que está viendo Juan en Apocalipsis? En el cielo, no está viendo un cofre, está viendo a María, de hecho, Juan murió con María, Juan conoció más a María que cualquier otra persona, ¿verdad? Y este, y está viendo en el cielo, ¿verdad? No en, no en las nubes, sino en el cielo donde está Dios, está viendo a María que es la nueva arca porque contuvo en su seno al nuevo maná, al pan de vida que es Jesús, a la palabra de Dios hecha carne que es Jesús y al sumo sacerdote. ¿Dónde están en la Biblia que que al cantivo tenía el maná, los mandamientos y el báculo de Aarón? Está en Hebreos 9.4, ahí lo pueden buscar para que lo corroboren. Luego, en Apocalipsis 12, del 1 al 2, hay otra vez, ¿verdad? Se nos dice, vean lo que dice, dice, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. La mujer dio a luz a un hijo varón el que ha de regir a todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue redactado hasta Dios y hasta su trono. Palabra de Dios, te la damos Señor. Vean lo que dice Apocalipsis, verán su lenguaje apocalíptico, verán su forma de expresión, nos dice que en el cielo hay una mujer que fue la que dio a luz a un hijo varón que ha de regir a las naciones con cetro de hierro. ¿Quién es ese hijo? ¿Verdad? Que fue redactado hasta Dios y su trono. Ese hombre, ese hijo varón dice que ese es Jesús, obviamente. ¿Quién dio a luz a Jesús? Obviamente María. Dice que en el cielo, otra vez el cielo, no en el cielo donde se forman las nubes, donde van los pajaritos, sino en el cielo donde está Dios, se ve a esa mujer vestida de sol y con una corona de doce estrellas. ¿Qué quiere decir las estrellas? Las estrellas son los ángeles. Entonces, por eso es que decimos que María es reina de los ángeles. Va a dar aclaración. Entonces, ¿dónde dice la Biblia que está María en el cielo? En Apocalipsis 11, cuando se ve al arca, a la nueva arca, y en Apocalipsis 12, cuando se ve a la mujer vestida de sol, glorificada, ¿verdad? que dio a Eurus a un hijo, a su hijo Aarón, que es el que está en el trono, en el trono de Dios. O sea, más claro, no puede ser. ¿Por qué no dice la Biblia así, directamente, textualmente, que María está en el cielo? ¿verdad? ¿Cómo dicen? ¿Verdad? Como se dice muchas cosas, no todo está textualmente en la Biblia. Y eso ya vamos a verlo más adelante, ya lo hemos visto también otras veces. No todo está textualmente en la Biblia. ¿Podemos decir, entonces, que San José nunca murió? ¿Sí? San José nunca murió. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia. Pues claro que San José murió. ¿Verdad? Es un hecho. Que no esté en la Biblia ni quiere decir que no haya ocurrido. En estos términos también, este, San Juan lo expresa de una forma muy, muy alegórica, muy, muy adornada en su libro, pero ahí se da a entender. Más adelante, ¿verdad? Este, también habla de esa mujer. De hecho, pueden leerse todo el capítulo 12, ¿verdad? Habla ahí de que, de que a la mujer se dieron dos alas de águila para volar al desierto, para saberlo bien, dice. Pero se le dieron a la mujer las dos alas del águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentado un tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Y ahí habla de nada más. Para entender esto un poquito, recomiendo que lean el numeral dos mil ochocientos cincuenta y tres del catecismo, ahí este, lo que nos dicen resumen es que al final de cuentas el dragón, ¿verdad? Este, al no poder alcanzar a la mujer, a María, se devuelve a hacer la guerra a sus hijos, estamos aquí en la tierra, a los hijos de María, ¿por qué no puede alcanzarla? Porque está en el cielo. Entonces ya, este, no está al alcance del dragón, el dragón está, o sea, el diablo ya está haciendo guerra a nosotros, los seres humanos aquí en la tierra y María está en el cielo junto con su hijo. María se murió o se durmió, que es un tema importante. El dogma, el dogma no dice que María se murió o se durmió. Los, este, la tradición ortodoxa y la tradición cristiana oriental celebra la, la festividad de la dormición. Ellos hablan de la dormición de la Virgen María. Este, porque ellos, se dice que María, este, como que se quedó dormida y en ese sueño, pues, o sea, Dios se la llevó, en cuerpo y alma. O sea, que no murió. El dogma no define si fue uno o lo otro. Muy inteligentemente, el Papa, al no tener esta, esta respuesta y a tener, este, en consideración la tradición cristiana oriental, entonces, este, no dice si se murió o se durmió. Muy probablemente, de hecho, vamos a verlo por acá. Bueno, aquí no está. Muy probablemente, se durmió. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que quien peca, muere. Y como María no, no, este, pecó, entonces, este, no murió. Pero por ahí puede andar el tema. Un punto importante, antes de que se me olvide, le voy a hacer mención ahí para que lo meditemos un poquito, ¿verdad? respecto a este tema. Hace unos tiempos, estaba yo leyendo ahí una presentación que nos hizo, este, un, un doctor, hablando sobre, bueno, el tema este, el aborto y todo esto, ¿verdad? Y sin embargo, él nos comentaba un descubrimiento que hizo una doctora australiana hace unos años. dice que la doctora estaba haciéndole un examen en el tejido del corazón a una mujer, ¿verdad? Y ese examen era un, un, un examen ahí como genético, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Y este, y resulta ser que esa doctora encontró en el corazón genes masculinos, ¿verdad? de la mujer. Entonces, dice que es imposible, ¿verdad? que una mujer tenga genes masculinos porque ella es mujer. O sea, es lógico, ¿verdad? Entonces, se puso a investigar a qué se debía eso y hecho descubrió que en los órganos, en demás órganos, ¿verdad? las mujeres que han sido mamás de varones, bueno, en realidad de cualquier, ¿verdad? de hombre o mujer, este, la mujer tiene siempre restos de genes de sus hijos. en sus órganos. Lo que ocurre es que durante la gestación, ¿verdad? Y este, durante la gestación, este, la, los hijos, los, los bebés en los dientes maternos dan a sus mamás, ¿verdad? células madre para ayudar a regenerar los tejidos que se desgastan durante la gestación. eso fue la conclusión a la que llegó esa doctora. Entonces, toda mamá, toda mujer que es mamá, tiene en sus órganos, corazón y hígado, ¿verdad? Este, y otros órganos tienen restos de, de genes, ¿verdad? de sus hijos. Entonces, quiere decir que María la tenía en sus, en su corazón y en sus órganos restos de genes ¿de quién? De Jesús, de Dios. Entonces, ¿cómo, este, o mejor dicho, sería un triunfo para el, para el diablo, ¿verdad? Corromper el cuerpo de una mujer que tenía en su corazón, en su hígado, en, en sus órganos, ¿verdad? genes de Jesús, genes de Dios. Esto no podía ser, ¿verdad? Dice la Biblia que el justo de Dios no va a conocer la corrupción, eso lo dice el Salmo y por consiguiente, este, es una reflexión que, que se me vino a la mente en el momento que yo leí esa, esa, y esa presentación, ¿verdad? Me pareció como algo más para reflexionar, ¿verdad? Entonces, más temas sobre, sobre la asunción de María. Dice, este, el bíblico que alguien sea junto al cielo, ¿sí? Ya vimos que Enoch y Elías y Moisés fueron llevados al cielo. María fue pecadora, no, María no pecó, al no ser pecadora, pudo llegar directamente al cielo, porque en el cielo sólo se admite todo lo que es perfecto sin pecado, o sea, el cielo no admite ningún rasgo de pecado, ni venial, ni mucho menos mortal, ¿verdad? Este, ya vimos, ¿verdad? Que María no pecó, porque María es llena de gracia, y por lo tanto, al ser llena de gracia, no admiten ella el pecado. Este, ¿María murió? No. De hecho, algo también importante, ¿verdad? De todos los santos, tenemos reliquias, tenemos alguna parte de cabello, alguna parte, algún dedo, este, sangre, ¿verdad? Siempre, siempre los cristianos durante, desde el primer momento, desde el inicio del cristianismo, ha preservado y ha tenido gran veneración por los, por las reliquias de los santos. Sin embargo, no existe en ninguna parte alguna reliquia de María. Si María es tan importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, su tumba, donde está su cuerpo, debería ser un lugar de suma veneración y de suma peregrinación, así como Lourdes y como Fátima. Sin embargo, no hay un lugar que reclame eso. Hay un lugar, está la casa donde María vivió, donde se dice que murió, ¿verdad? En el sentido de que se durmió, que ocurrió este hecho de la asunción, pero no hay, no hay un cuerpo, o una reliquia como tal. ¿Puede definir la Biblia o la Iglesia un dogma que no esté escrito literalmente en la Biblia? Sí. Ya vimos que la Iglesia tiene todo el poder, toda la autoridad de Cristo para transmitir y para definir doctrinas para atar y desatar. Muy importante, si no quisiéramos en esto, entonces tampoco deberíamos creer en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque el canon bíblico fue definido dentro de la Iglesia. El canon bíblico no es bíblico, ya eso lo vimos, no está en la Biblia. Jesús no dio un canon bíblico, sin embargo, la Iglesia tuvo que definir un canon bíblico que es aceptado por todos. Entonces, la Iglesia tiene esa facultad de definir y de establecer la doctrina con base en la tradición y en la palabra de Dios, en el depósito de la fe. ¿Creen los cristianos no católicos en la Trinidad? Sí, muchos cristianos no católicos creen en la Trinidad, sin embargo, el término Trinidad no está en la Biblia. El término Trinidad fue un término que se empezó a utilizar como dos siglos o tres siglos después de Pentecostés para definir la realidad divina de Dios, que es uno y trino. Entonces, al no estar en la Biblia, el término no quiere decir que no sea bien definido, por ejemplo, la Trinidad. ¿Se puede utilizar la lógica para definir alguna doctrina, para definir alguna enseñanza? Claro que sí. Uno sabe que, por ejemplo, aquí viene el ejemplo de cuando Pedro le dice a Jesús que cuánto tiene que perdonar, Jesús le responde que 70 veces 7 y eso quiere decir entonces que uno debe perdonar 490 veces. No, lo que quiere decir eso es que se entiende que siempre, no es literal. Y bueno, ¿alguien puede llegar al cielo después de su vida terrenal? Pues sí. El mismo Jesús en la cruz le dijo al ladrón que estaba a la par que iba a estar también con él en su reino. Entonces, bíblicamente, lógicamente, en la tradición de la iglesia vemos y conocemos y sabemos que María fue asunta al cielo y nosotros como católicos creemos firmemente que María fue asunta al cielo. Finalmente les dejo este texto explicativo que hizo un teólogo al respecto. Dice si quiso y no pudo no es Dios. Si pudo y no quiso no es hijo. Digan pues que quiso y pudo. Ahí para que lo reflexionen, ¿verdad? Si quiso y no pudo no es Dios. Si pudo y no quiso no es hijo. Digan pues que quiso y pudo. y bueno eso sería todo lo de ahorita. Cindy no sé si seguimos con usted. Sí, de hecho bueno aquí estaba leyendo algunas consultas que hay a nivel de WhatsApp, ¿verdad? El hermano Edgardo dice ¿cómo definir gracia? La Virgen murió pero subió en cuerpo y alma de esas ¿sí? Bueno, no, ahí dijimos que no se sabe no se define si fue que murió o no murió ¿verdad? Como dijimos se piensa que se quedó dormida ¿verdad? Como dicen los hermanos los ortodoxos y la Iglesia Católica Oriental que no que no fue que no murió sino que fue como que se quedó dormida y subió o se la llevaron pues Ok, de hecho vamos a ver el hermano Edgardo también dice si Jesús murió ella tuvo que morir pero subió al cielo un cuerpo y alma ahí en presentación lo dice el Papa ¿qué? me perdí ahí el hermano Edgardo pone si Jesús murió ella tuvo tuvo que morir pero subió al cielo en cuerpo y alma ahí en la presentación lo dice el Papa el Papa lo dijo voy a ver porque el Papa en la definición del Dorma no define si murió de hecho no dice nada que se terminaba su vida y se terminaba su vida terrenal no dice si murió o no murió ahora eso es muy interesante porque Jesús murió si Jesús no tuvo pecado y dice dice la Biblia que el producto directo el producto del pecado es la muerte porque Jesús murió Jesús murió porque se echó encima de él los pecados de toda la humanidad por eso es que Jesús murió el caso de María este pues no se sabe si murió o no murió como dijimos no sabemos así antes cierta si murió o no murió creemos que se quedó dormida pero no pero este no definimos si se murió o no Jesús murió como digo porque él sobre su espalda sobre su vida en la cruz se echó encima todos los pecados de la humanidad Jesús no murió por los pecados cometidos por él porque no cometió pecado Jesús murió porque se puso encima de él todos los pecados de nosotros ok muchas gracias Reina la respuesta a mí me quedó muy clara no sé si si el hermano está conectado ya le quedó claro este tengo aquí una pregunta la hermana el Nida Acevedo dice hola no entendí si la respuesta de sagrado corazón de María ser la salvación mía es correcta vieron de que últimamente que estaba escuchando el rosario que se hace en la catedral por ejemplo y así desde hace unos años ya no escucho esa ejaculatoria este creo que más bien es por un tema similar al hecho de que por qué no se ha definido el dogma de este de María como corredentora decía que por un tema ecuménico sabemos que muchos hermanos no católicos les cuesta un poco el tema mariano entonces para no incurrir en más controversias muchos dicen que no es el momento de definir ese dogma y tal vez por eso es que esa ejaculatoria y otras más similares no se usan no porque no sean correctas sino porque hay que saberlas entender bien y a simple vista no se entienden bien tal vez entonces preferimos no utilizarlas entonces no quiere decir que no sea correcto está bien María salvación nuestra o puede ser salvación nuestra porque nos acerca a Jesús así como nosotros podemos ser causa de salvación de alguien más porque le acercamos a Jesús eso es como cuando uno digamos yo voy por la calle me ha pasado varias veces que voy por la calle y veo un choque o soy testigo de un choque de un carro un día vi una moto estuvo con un carro y me tocó llamar a la ambulancia en 911 para que llegaran a atender a la persona que había chocado con el carro esa persona podría agradecerme a mí por haberlo salvado la del choque del golpe no fue nada grave pero digo yo como ejemplo podría haberme agradecido a mí por haberlo salvado pero que no lo salvé yo nada más llamé a los paramédicos o sea los paramédicos son los que salvan los que son médicos yo nada más llamé pero él puede pensar que fui yo entonces como analogía como ejemplo así podemos pensar de María y también sobre nosotros mismos gracias Reiner este vamos a ver no veo ninguna consulta más por el whatsapp voy a revisar a ver si aquí en teens hay alguna consulta no bueno no veo ninguna consulta adicional no sé si algún hermano quiere hacer alguna pregunta antes de pasar a la oración ¿sí? ¿sí? ok no no entonces hermanos este bueno viendo que como volvemos a abrir el chat el domingo no hay ningún problema ¿verdad? ahí se puede repasar el tema y si tienen alguna duda este lo lo podemos repasar el domingo vamos a ver aquí el hermano me dispuso me gustó mucho saber que la Virgen María no murió sino que se durmió y fue llevada en cuerpo y alma qué lindo saber que es la madre de Jesús y la madre de todos nosotros después dice la hermana Zaira una duda dice que no Moisés y Elías fueron asuntos al cielo pero el cielo no estaba cerrado hasta que Jesús bajó y resucitó sí es de que es un tema también interesante porque este ciertamente sabemos que de que la salvación fue dada por Jesús ¿verdad? entonces ¿qué pasó previo a previo a previo a Jesús sin embargo la vida también es clara en el sentido de que de que no fue llevado al cielo directamente y también Elías ¿qué pudo haber pasado ahí? este no sé ya soy es un tema más teológico ¿verdad? hay que preguntarle a algún teólogo ¿verdad? yo siento o pienso que pudo haber sido a lo que se refiere la Biblia cuando dice que Jesús descendió a donde estaban los espíritus encarcelados ¿verdad? también en el pensamiento judío este existe el Hades que llaman ellos ¿verdad? o el infierno pero no como el que nosotros sabemos sino como un lugar donde van los muertos este como a esperar ¿verdad? entonces por ahí pueden ver el tema pero sí es interesante porque en términos literales la Biblia dice que no era tan justo que fue arrebatado al cielo y que también este Elías fue llevado en un carruaje al cielo entonces este interesante ¿verdad? por ahí gracias gracias hermano este Nacho yo creo que igual esta pregunta la podemos este subir al al whatsapp de los hermanos donde estamos todos los del ministerio Reiner tal vez alguno pueda también aportar algo adicional que les podamos responder a ellos sí correcto y ok este le iba a consultar a los hermanos para la oración final si tienen alguna petición especial que quieran que quieran compartir para la oración pueden abrir el micrófono hermanos si tienen alguna petición especial para la última oración este yo quiero pedir por la conversión de mi familia especialmente miembros que se dicen ateos este y también una acción de gracias porque hoy le hicieron a una hermana un cateterismo y salió muy bien gracias al señor muchas gracias con gusto hermano gracias yo quiero hacer otra petición claro hermano adelante por todas las almas del santo purgatorio y en especial también por todos los enfermitos del mundo por aquellos que son abandonados y no atendidos gracias gracias vamos a ver la hermana el niño dice agradecer a Dios por conceder el sacramento del matrimonio a mi familia después de 11 años que bonito hermano la felicitamos ok ok bueno no va a haber más peticiones hermanos entonces vamos a terminar con la última oración hermanos ¿sabes que usted nos iba a decir algo? ok vamos a ver hay alguien más está escribiendo entonces le voy a dar un par de minutitos un par de minutitos un par de minutitos un par de minutitos Sergio Torres le está pidiendo por salud emocional física y opción en el pecho no sé ya lo aquí lo estoy anotando alguien levantó la mano pero ya se me quitó no sé quién fue sí sí me parece que fue Luis Luis Tercero él es el esposo de mi hermana me imagino que es para pedir por mi hermana también así vamos a ver dice Reiner dice don Gustavo Adolfo dice según San Damaceno María murió de amor ah muy bien sí como le digo es que no hay una exactitud de qué fue lo que pasó vamos si murió o no murió y tampoco eso es como es como que es tampoco tan relevante en el sentido del dogma como tal pero sí es interesante también ok entonces por la esposa de Luis Alberto bueno sí ya mi hermana exacto ok vamos a hacer la última oración no sé si usted la quiere ofrecer Reiner o la o la hago yo yo aquí anoté todas las peticiones te llevo claro esto ya pero ya me quedé sin salida yo está bien perfecto en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo amado Padre gracias te damos Padre por esta noche que nos brindaste por las bendiciones que nos das todos los días y por todas las cosas que nos das el trabajo la salud la enfermedad gracias te damos porque siempre estás con nosotros y nos acompañas te queremos pedir en esta noche por todos los hermanos que hoy están aquí reunidos por los hermanos del ministerio y por todas las intenciones que cada uno tiene en su corazón te pedimos Padre por la iglesia y su purificación por la conversión de todas las personas para que vuelvan a tu casa te pedimos Padre Celestial por la conversión de la familia a la hermana de Inora para que ellos puedan encontrar en ti no solo la salvación sino la paz y la oportunidad de conocerte a ti y a tu madrecita te pedimos Padre Celestial por todas las almas que están en el purgatorio por las personas que están enfermas por los que son abandonados y nos son atendidos te pedimos Padre Celestial por todas las familias en especial por la familia Chinchilla Barrientos por todas las personas que componen a esta familia Padre te pedimos por cada uno de ellos para que las llenes de bendiciones te pedimos también por el matrimonio don Víctor Bolaños por la salud emocional del hermano don Sergio Padre para que le acompañes les de la fortaleza tanto física como mental que él necesita para recuperarse de la operación te pedimos muy especialmente también por la familia Esquivel Barrantes Padre para que les bendiga les proteja les cuide y les guíes en su camino también te queremos agradecer por el sacramento del matrimonio por la familia Chinchilla Padre y por todas estas personas que hoy tienen estas intenciones en su corazón te pedimos por todas las personas que en este momento están en el hospital por las que están enfermas por sus familias por las que están atravesando situaciones difíciles por enfermedades por salud por trabajo para que les des fortaleza les guíes les acompañas y seas una luz siempre en el camino de todas estas personas también te pedimos por mi hermana Priscila que en este momento está en el hospital por su familia para que les des la fortaleza y adicionar te pedimos que no solo les des fortaleza sino que les des la fe de creer cada día más en ti y en tu Madrecita Santa para que ellos también regresen a tu casa y encuentren en ti la paz la salvación te pedimos Padre Celestial todas estas cosas más todas las que tú nos quieras agregar y a ti Santísima Madre te agradecemos por protegernos y estar siempre cerca de nosotros porque nos cuidas porque intercedes y nos despedimos de ti Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermano muchas gracias a todos por acompañarnos hoy nos vemos el siguiente viernes si Dios lo permite verdad a las 7 de la noche les invitamos para que no se pierdan esta clase porque va a ser muy linda la clase se trata sobre maternidad divina y virginidad perpetua de María entonces para que traten de acompañarnos la próxima clase que también va a ser una clase muy linda y muy especial como la de hoy espero que pasen un feliz fin de semana que Dios los bendiga los acompañe y les recuerdo que el domingo el chat va a estar abierto entre las 11 de la mañana y la 1 de la tarde entonces que descansen hasta luego a todos muchas gracias ahí después les explicamos cómo es que hace María para escuchar todas las oraciones de nosotros verdad queda pendiente ahí la explicación de eso gracias gracias buenas noches gracias buenas noches buenas noches gracias gracias sensometrics